Estamos en Puembo, cerca de Quito, y hoy yo tengo a mi lado a la D-MAX Hi-Ride en su versión Sport, una edición limitada que contará con apenas 100 unidades. ¿Quieres que te contemos más detalles? Mira esto. La D-MAX es un éxito en ventas en el Ecuador. Según Chevrolet, se ha producido más de 70.000 unidades de esta pick-up a lo largo de sus nueve generaciones. Solo en 2021 se vendieron más de 6.336 camionetas. Se estima que mensualmente se comercializan entre 500 y 600 ejemplares. Es por eso que Chevrolet decidió lanzar una edición especial denominada Sport. Carlos Pesantes, Brand Manager de Camionetas en Chevrolet de Ecuador, nos cuenta algunas curiosidades sobre este modelo. Bueno, D-MAX se convierte en 2021 en el vehículo más vendido del Ecuador. No solamente la camioneta, sino el vehículo. Si bien hemos pasado por momentos complicados del año pasado, a nivel de industria hablo, la marca viene teniendo una recuperación importante y eso lo vemos potenciado al 2022. Tenemos nuevos lanzamientos, tenemos más disponibilidad de productos. Entonces, sin duda creemos que D-MAX seguirá siendo el número uno del Ecuador. Presentamos un kit Sport, que básicamente puedes aplicarlo a cualquiera de las versiones. Son 100 kits a un precio especial. La pick-up llega con un kit de accesorios que potencia el modelo. Solo habrá 100 unidades disponibles de este paquete que incluye barras de techo tool, bed cover, barra de tiro, suspensión Ironman, llantas de diseño AT, estribos laterales y emblema Sport. Osvaldo León, gerente de marketing de Chevrolet de Ecuador, se refirió a este modelo como un gran orgullo para la marca y destacó que las características de la D-MAX conjuga un estilo de un SUV con camioneta. Bueno, con esta versión Sport es una versión para conmemorar este gran hito. Tienes el espacio de un SUV en la parte de la cabina y tienes la parte posterior que te sirva para llevar toda la carga que tú necesites. Entonces complementas un estilo SUV y una parte de camionetas en la parte posterior. Al momento nuestras expectativas siguen siendo la de liderar el mercado ecuatoriano. Este es nuestro objetivo más importante. Es verdaderamente un orgullo porque históricamente el auto o los autos más vendidos por lo general están en el segmento de pasajeros. Y en este caso es una camioneta la más vendida del Ecuador. Y orgullosamente este auto es hecho en Ecuador, en nuestra planta de ensamblaje aquí en el país. Tras la presentación de esta variante especial, se realizaron test de manejo para probar la suspensión, tracción, velocidad, entre otras características. En lo personal, me gustó las capacidades de tracción en lodo, sus fortalezas de vadeo, ángulos de despeje y descuelgue de la suspensión. Gracias al buen ensamblaje, la D-MAX Hi-Ride versión Sport cumplió exitosamente las pruebas. Demostró que está lista tanto para terrenos difíciles como para las vías de la ciudad. La importancia de este modelo para Chevrolet es inmensa y es que las pick-up representan el 17% del mercado automovilístico ecuatoriano. En ese segmento, la marca asegura ser el líder con un 30,9% de ventas. De esta manera, Chevrolet conmemoró que la D-MAX sigue siendo su camioneta con mayor reconocimiento a escala nacional. de esta manera, Chevrolet conmemoró que la D-MAX ha sido su camioneta con mayor reconocimiento a escala nacional.